TUNAY DE PESO 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 Pobrecito, hombre. Se acababa de vacuna. Ya me lo tocaba la segunda dosis. Vamos a ver cómo sería en la vida real. Policía, vengan a mi casa. Escucho ríos extraños. Tengo miedo de revisar. Por favor, por favor, vengan. Cuidado, Pepe, ven. Parece que hay un musco allá. No, no, amigo. Era yo que me estoy vomitando. Otra cosa de las que solamente pasan en las películas es que alguien que acaba de salir de la cárcel luego consigue trabajo de maestro. Amigo, ¿eso pasa en las películas? En las mías, sí. Bueno, señores, señores, pero hoy la vamos a pasar de película y esto es mejor que la vida real. Porque esto es Tonight y tenemos a grandes invitados. Nos acompaña una guapísima actriz que hemos visto en las muchonas de Tierra Blanca e Imperio de Mentiras, entre muchas otras. Estará con nosotros Alejandra Robles Gil. También tiene un talentoso que le dio vida a Lupe Esparza en la serie de Bronco. Está con nosotros Luis Alberti. Con ellos vamos a tomar, vamos a charlar, imitar y hasta estrenar el juego del cañonazo de la muerte. Junto con un gran cantante, este amigo que estuvo 13 años al frente de la arrolladora banda El Limón. Pues ahora se está estrenando, tiene toda la vida cantando, pero hoy se lanza aquí con nosotros como solista. Por favor, un aplauso también que va a estar aquí con nosotros. Nada menos y nada más. Viene a cantar, Josie Cuell. Esto apenas comienza y se llama... ¡Tuna! Estoy muy contento porque mis primeros invitados son dos extraordinarios actores. Una es una actriz versátil, talentosa y muy guapa. La hemos visto en muchas telenovelas y muchas series. Y el otro es un actorazo, no más que les digo, ganador del Ariel. Y ahora lo vemos en la serie de Bronco, interpretando a Lupe Esparza. Con ustedes, Alejandra Robles Gil y Luis Andrés. ¡Qué chido! Todos energía, ¿eh? Todos, por favor, por favor. Estás de acuerdo que... Fíjate, una vez alguien me dijo una frase muy bonita que... Eres el promedio de las cinco personas con las que convives más. Yo por eso ya no me junto con Pepe Zavala. O sea, tienes... No, no es cierto, no, pero... Pero es que le hice así porque, oye, ganaste un Ariel. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, Luis. Gracias a Dios. Pues mira, eso es una de las cosas... Es uno de los primeros grandes, grandes regalos que me da la vida en esta carrera. Que sabes que es tan larga. Es una carrera de mucha paciencia, de mucho trabajo. Pues un Ariel es un regalo muy bonito de tus compañeros. Es que padre ganaste un Ariel y todo eso, carnal. Y que estés... Sí. Y que estés también haciendo la de Bronco. Pero quiero preguntarle primero aquí, lo voy contigo. ¿Qué onda con tu personaje? Esta mujer entre erótica, buena, villana... A ver, cuéntame tú, que se enamora de su secuestrador. Sí. Esta es un imperio de mentiras, ¿no? Sí. Háblame de ese personaje. Un personaje increíble, no sabes cómo lo disfruté. Y justamente habla de eso, de una relación que es tóxica, que es una chavita que vive bajo la comodidad de su familia, en todos los sentidos, de dinero, de como posición social. Pero nunca tiene la atención y el amor de su familia. Entonces, ella logra sentirse por primera vez vista y protegida y resguardada por un hombre a partir de un secuestro. Lo que nunca tuvo. Lo que nunca tuvo. Oye, ¿pero qué onda contigo? ¿Cómo es que te tocó ser a Lupe Esparce? Creo que tuviste poco tiempo para personificarlo, ¿no? A ver. Me llaman, me llaman. Oye, ¿qué onda? ¿Te interesa entrar a la serie de Bronco? No, primero. No, nos están buscando. No, le dije... Yo dije, pues sí, estaría bien. Pues hay que hacer el casting. Y cuando llego, hubo galanes de televisión, así altos y fuertes. Y te quedaste. Y me quedé. ¡Guau! Me quedé. Tenía tres semanas y media. Yo me puse a tragar, a tragar. Y luego, ¿otra cosa? ¿Que tuvieron que cantar en el auditorio? Era un concierto de Bronco en el auditorio. Diez mil personas, lleno a reventar. Lo hicimos en el intermedio del concierto. Entonces, ahí en vivo era el momento crucial. Para mí y para la producción también. Entonces, todos estábamos... Es uno de los momentos más bellos y más inolvidables que he tenido toda mi carrera. Ese momento me ha venido. ¡Qué bonito! Oye, cuéntame cómo es que en Las Buchonas, creo que estabas de gira, y se te rompió una falda. Fui a una entrevista de radio, y entonces yo pensé que solamente era de radio, pues no importaba cómo iba vestida, pero después, ese mismo día me dijeron que iba a ser grabado porque lo iban a pasar en un canal que tiene el radio, no sé, si en internet, no sé. Y yo así, me prestaron una falda, que por supuesto, pues no era mía y no era de mi talla, ¿no? Llego al programa, yo ahí con la falda. ¿O sea, más grandota? No, mucho más chiquita, mucho más chiquita. Y entonces ya traía la falda, llego a la entrevista, y no sé qué pasó, que me agacho por algo y se rompe la falda. Y yo no puede ser. ¿De atrás? Sí, obvio. Es como diciendo, obvio, ¿de dónde más se va a romper? No, pues porque no, che. Que no ve mami, que yo pérreos sola. Yo pérreos sola. Eh, 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 eh. Soy tú, mami, yo pérreos sola. Así se me rompió. Entonces se rompió, ¿y luego? Así se me rompió. Llegaron toda la producción, literal, de verdad, súper lindas, a ayudarme, y entre todos, me estaban tapando para ver, bueno, todas las chicas la verdad es que me ayudaron, y todos prestándome ropa y viendo como con qué y todo y si no mal recuerdo, terminé saliendo con la pashmina de alguien y le hicieron una falda. Qué bonitas amigas tienen, como actor uno vive cosas que la verdad, la mayoría de la gente no vive, pero qué bonito es ser actor, qué belleza y sabes que les quiero como soy adivino un poquito los estoy viendo que vienen a este programa o en algún lado nos vamos a ver donde están promocionando su nuevo proyecto juntos yo los veo trabajando juntos tú ya estás casada, pero los veo juntos, laboralmente los veo en su mejor momento los veo felices, los veo más maduros, los veo que la pandemia los hizo un poquito pegar algunos cables que estaban sueltos y se sienten más están más en contacto con ustedes mismos su niño interior está más feliz los veo a toda madre y me da mucho gusto que estén aquí y les quiero pedir que se queden porque pues les tengo un juego, un juego, un juego muy divertido vénganse para acá, se los explico sígueme para acá, sígueme los buenos bueno, queridos amigos, como están viendo son tres botellas muy bonitas de Tonight y encima hay una ficha o corcholata ficha, en Chihuahua le decimos ficha pero es corcholata ok, y aquí tenemos unas pelotitas como de ping pong y de lo que se trata es muy simple es soltar la pelotita a una distancia razonable no muy alta porque es más difícil ni muy cercana porque se va a quedar ahí con la ficha y no queremos eso queremos que al soltar la pelotita se caiga la ficha y se quede sola la pelota está imposible pero déjenme les digo déjenme les digo que sí se puede y les voy a poner el ejemplo mira sí se quedó sí se quedó si no lo hago en este le doy un beso en la boca a Rudy el baterista ah, perro te ha sorprendido, ¿verdad? siento desilusionar a Rudy que ya se estaba poniendo labial sí él ya estaba con todo con todo oye, sudé por dentro dije, ¿qué acabo de hacer? porque aparte yo siempre cumplo yo cumplo pues sí, cumple la ficha oigan, ¿estamos listos? va, va venga esto se llama descorcholátala vámonos ah, perro vaya, puta venga, venga dos ahí está nada, no es cierto no manches no manches yo pensé que no se podía te juro que pensé que estaba truqueado seguro que esto no se había truqueado 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 la neta me lo merezco pensé que no se podía me está avisando Lolita y Ala que vamos a revisar que esto fue real en el bar corre las imágenes venga ¿qué tal, eh? pues ustedes acaban de ver el bar acaban de ver las imágenes ¿tú qué piensas, Luis? así ganó así ganó pues yo yo tengo mis dudas así que le voy a pedir la revancha a Alejandra también y para eso voy a invitar a Gonzo y ahora vamos a jugar una cosa que se llama imita al personaje al regresar aquí a TUNE ¡Bien! 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 le pedí mi revancha aquí a Alejandra pero obviamente necesito a mi compañero la verdad él se las traga ardiendo imitador del año del mundo y del universo Gonzo vengase para acá y ustedes vengase para acá siéntense por favor ahí en estas sillas voy a explicar rápidamente lo que ustedes se sientan ¿estás bien para volver a perder? lo que chinga es la risa pero bueno es una dinámica muy simple se llama imita a tu personaje van a aparecer aquí atrás de mí varios personajes voy a tener 40 segundos para tratar de adivinar qué personaje está atrás de mí pero Gonzo tendrá que imitarlo para que yo pueda entonces adivinar ¿estamos listos? vamos a ver quién adivina más personajes y comenzamos a la una a la dos ya vas a caer el pato donal sí otro otro por ti si te tuetis don Cheto eso sirve el cielo de quien él me lo equivocó no te estás equivocando pinche chaparro el escorpión dorado exactamente otro más el ranchero chilo yo tocan yo tocan Omar chaparro tiempo me están avisando tiempo gracias ahora vamos a hacer cambio de lugar para que venga nuestros invitados Alejandra Robles Gil y Luis Alberti por favor primero ¿tú vas a hacer? ahí saludo saludo ay Cristo Jesús saludo a ustedes saludo a ustedes saludo al sensei saludo al sensei una dos Ashime vamos hay Selena hola amiguitos vamos a conocer la casa junto con mis amigos doctor psiquiatra doctor psiquiatra muy bien azúcar la mía señores señores voy a tener que preguntar con nuestra interventora de gobernación la mamá de Nadir Asís no entro a tiempo sin embargo va ganando ustedes a sus lugares por favor cambio ¿no? vámonos cambio cambio vamos a ver vamos a ver nos llevan la ventaja así que ponte vivo una dos tres ay mamacita ay mamacita estoy en Chidek quiero yo tú Barney 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 oígame no oígame oígame no oígame ¿quién hace al oje moco? derbez un derbez un derbez derbez dos mujeres un cabrilla Laura León Laura León tú tienes personalidad personalidad yo tiempo me están avisando el tío Cristian era Tintán pero ya no entró Gonzo me estás matando por favor siguientes participantes Luis y Alejandra vámonos pues soy una papa a ver el marcador ahorita hasta ahorita van ganando ustedes con tres personajes que adivinen nos ganan ¿están listos? oye yo soy profesional casi todos no sabemos querer pero no sabemos mamá ay amiguitos coca es coca coca los coca coca sofia ¿qué te ha ido Escape coca coca ¿qué te ha ido ac подпис ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran? ¡Ah! ¡Ya! ¡La chingarrita! ¡Oh! ¡Ya con Elsa nos ganaron! ¡Aplausos! ¡Vente para acá! Me humillaron. Me ganó las corcholarias. Se quedan aquí. Viene la música y viene a cantarnos Josie Cuen. Esto se llama ¡Aplausos! 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 Amigos, me da mucho, mucho gusto, de veras, recibir a un cantante que acaba de iniciar su carrera como solista. Ustedes lo conocen por haber estado 13 años con la arrolladora banda El Limón. Él es Josie Cuenca. No, 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 es que me da gusto verte, pero no quiero poner celoso a alguien que está en la entrevista y no es Alejandra. O sea, te tienen abandonada, malamente. Míralo, miremos. Al cabo es que ya me vacunaron. Mira, bienvenido. Así es que no pasa nada. Oye, ve, es como gorda en tobogán, o sea, ya. Pero bueno, ya que hiciste toda esta bala, ya que llegó, Josie, dale. Otra vez, otra vez. ¡Viva! Ándeles, que entró, ¿no? ¡Y café! Oye, Josie, cuéntanos, debes estar ahorita como, ¿qué se puede decir? Recién graduado de la primaria. Estoy muy contento, primero que nada, de estar aquí. Gracias por invitarme a toda la producción. Me da mucho gusto también conocerlos. Y, pues, muy ansioso por mostrarle al público qué es lo que está haciendo Josie ahora ya en esta nueva etapa, en mi vida personal y también en mi carrera como solista. Creo que hay posibilidades de hacer muchas cosas buenas porque me gusta mucho hacer música. Bendito Dios, tuve la fortuna de estar 14 años con la arrolladora. Pero esta nueva etapa, pues, obviamente te llena de expectativa, ¿no? Qué es lo que va a pasar ahora con mi carrera como solista. Pero yo estoy feliz, agradecido también con los fans que hace ratito, cuando llegamos a las incondicionales, a estarla saludando detrás de cámaras. Muchas gracias por todo el cariño, por todos sus mensajes y buenas vibras que me mandan a través de las redes sociales. Sin llorar, ¿eh? Sin llorar también. Estoy muy emocionado. Y luego la canción que dice... ¡Ah, te la pusieron! No, hombre, pues esta... ¿Te recuerda algo a esa canción? ¿La canto o qué? A ver, a ver, pues no. Así no estaba perdonado. Amigos, si no me lo entiendas, sería estúpido pensar Llegar a hacer algo más Vamos a avanzarle. Ya no tiene caso seguir soñando con lo que no será ¿Para qué engañarme si él está a tu lado y no te va a dejar? Es que tú no lo sabes, pero yo te quiero mucho más Pero él llegó antes y lo que yo sienta está de más Y no me queda más que ser tu amigo Y no me queda más que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez te causa daño Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo estaré ahí Cerquita de ti Hay unas sorpresas con ese tema también próximamente No les decimos más No les decimos nada Si los dejamos Ya me está haciendo hablar esto, ¿eh? Ya me está haciendo hablar ¡Que hable más! ¡Que hable más! ¡Que hable más! ¡Sequilla y café! ¿Qué fue? Se me fue por el camino viejo Es pues un periódico Me estoy transformando Pero creo que es el tequila Por el quejelimpe Esa era en el rancho ¡Ah! ¡Es mi tocayo! ¡Es mi tocayo! ¡Es mi tocayo, chilo! Perdónenme la disculpa Le iba a preguntar ¿No fue fácil para usted? Porque no se desprendió de un dúo Porque si se deshace Jesse y yo Y pues ¡ay! ¡Cómo lo extraño! O Pandora Pues se traen a los otros dos Pero aquí usted va a extrañar A 24 cabrones No, la verdad es que sí se les extraña Me divertí mucho En ese tiempo que estuve en la banda Solamente se cierra un ciclo Pero se abre uno nuevo Que es mi proyecto ahora Pero la amistad, bendito Dios La sigo conservando ¡No, sea mentiroso! ¡No! ¡No! ¡Es en serio! ¡No, venga con j***! ¡Aquí queremos más! Ok Seamos honestos, ¿verdad? Con todo respeto Si usted hubiera estado A toda madre A gusto, cómodo Pues no se va Se acaba el contrato Y está feliz Pues lo vuelve a firmar ¿No lo firma? ¿Por qué? Bueno, la realidad es esta La situación que se vino con la pandemia Que paramos de trabajar Que dejamos de estar de gira Que dejamos de estar de viaje Y convivir todos los días Con los que eran tu familia En el trabajo Pues me dio la tranquilidad Y la oportunidad de estar en casa Y decir Ok, o sea Si puedo vivir sin ellos Y pues fue donde tomé la decisión Dije No va a ser fácil Estoy seguro Pero que al mismo tiempo Pues es una aventura Y me interesan ¿No? Porque el hecho de generar empleos Por ejemplo Pues algo que está bien padre Que yo desconocía Ver que tus compañeros De alguna manera Pues tú eres el motor Del proyecto Y que gracias al trabajo Que tú has hecho Llevan el sustento económico A sus casas Pues eso está muy fregón La verdad A mí me está gustando mucho eso Oye, pero no le hagas caso Al ranchero chilo Que como es imprudente Ya lo guardé acá No, no, no No, la verdad Te digo algo Se vale cambiar Sí Se vale querer otra cosa Crecer Y sobre todo Pues experimentar cosas nuevas ¿No? Ahorita por ejemplo El proyecto La banda Obviamente la gente identifica Los que ya me conocen La voz Mi voz con la banda Y mariachi ¿Qué tal el mariachi? No, pues ojalá También le entro ¿Cómo no? Una mariachi A ver Para cantar A ver A ver ¿Cuál es tu canción O compositor favorito De música ranchera? No, pues José Alfredo Jiménez ¿Cuál es tu canción favorita José Alfredo? Que te salga Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Rapidita Mi corazón Te olvidó Para siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Que destrozó Toditita mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Ahí va Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre Te hablé Sin mentiras Hoy Solo quiero Brindarte Desprecios Yo 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 que tanto Te quise En la vida Donde se la pongan Brinca el señor Quiero ver también De tan buenos Son mis amigos Luis Alberti Y Alejandra Robles Gil Junto con Yossi En el cañonazo De la muerte Ahí venimos Esto se llama Tonight Y ahora ¿quién va a conducir? ¿Quién va a conducir a este show mi querido Gozo? ¿Quién quieres? A Sammy por favor ¿Cómo se llama este juego? A Chabelo Cañonazo de... La muerte No tiene miedo, cañonazo De la muerte Así es Y vamos a comenzar rápidamente con el señor Omar Chaparro Tenemos a Ale, tenemos a Luis Tenemos a nuestro querido Yossi. Muy bien. Y ponerse el ejemplo de este juego. Me encanta. Es muy fácil, lanzamos una categoría y tú tendrás que nombrar algún elemento de esa categoría. Si te equivocas o dices repetida la respuesta, saldrá un cañonazo. Bueno, ¿qué trae? Tres segundos para responder. A ver, perdón, señor, ¿por qué me pusieron estos lentes y un cañón así? Para que no te afecten los ojos el cañonazo. ¿Qué trae? Ya sé, güey. Ya sé, nada más quiero saber si no va a salir aquí baba o confeti, me va a dejar mal. Mira, puede salir el desayuno de la mañana, puede salir papel reciclado de los baños. No, claro que no. Claro que no. Estamos seguros. Es cosa bonita, es cosa vistosa, alegre. ¿Comenzamos, te parece? Pues sí, sí. Vamos a darle, pues yo empiezo. Venga ya, suéltame la categoría, camina. Ay, Dios, estoy nervioso. Sigue la categoría, no sé. Países, muchachos, países que comiencen con la letra P. Ahora, Paraguay. Ale. Perú. Panamá. Puerto Rico. Portugal. Bien. Tres segundos, tres segundos. Tres segundos. Uno. Tres segundos. Eso está. Va a ir subiendo de calino el papel, te aseguro. Hasta terminan en un cartón de huevo. ¿Qué tal? Muy bien, muchachos. Vamos a ver con la siguiente categoría. Palabras que terminen en héro. Ale. Pero. Mulero. Yo sí. Valero. Omar. Llavero. Ale. Pero. Luis. Cuero. Yo sí. Espero. Omar. Enero. Ale. Febrero. Luis. Carmero. Yo sí. ¡No! ¡Espera! ¡No la esperabas esa! Vamos con la siguiente categoría. Y es momento de mi querido Josie ya perdió. Hay que cederle el turno, ¿verdad? Sí. Y la categoría es Canciones de Bronco. Ah. ¿No? ¿Te parece? Josie, venga. Con zapatos de talcón. Omar. Que no quede huella. Ale. No, no, no. ¿Tienes que cantarla o qué? No, ya lo dijiste. Que no quede huella. Ale, ale, ale. Cántala, cántala ya. Dios mío. Eres una cajita digital. Otra vez será Ale. Ya llegó. Anda. Se salvó. Se salvó. Hay mis amigos que creen que pasó. La maestra de la escuela en la clase. Está muy bien. No sé cuál. Adoro. ¡Ay! Lo que le cuelga el tono. Ah, no, perdón. No va a ser. Adoro. Muy bien. Omar. Este... Una. Shh. Tres. Pero se olvide. Solo le pido. Quiero viviré. ¡Uh! ¡Uh! Muy bien, muy bien. Dale, dale. Canción. La maestra. La maestra. La maestra. Esa sí. Es la que cantaste tú ahorita. Pero se llama Los Castigados. Llaman Los Castigados. Y ya la había cantado Luis Juan Montano. Así. Venga. Tres. Dos. Una. Dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira qué bien. La próxima va a ser con mengambrea y vómito de... ¡Vamos! ¡Bien! Pero, hey, objeción, señor. Hasta con cañonazo seré guapa. Señor profesor, todos nos dimos cuenta que usted le aconsejó a ella y dijo la maestra. ¡Sí! Y el error es tuyo, ¿no? De ella. Yo le vería. Yo le estoy dudando si se llama Los Carriados, ¿no? Los Castigados. Los Castigados. Los Castigados. Señor. ¡Cañonoso! Como usted... Un caballero. Como usted tuvo la culpa... El interventor de gobernación dice que usted es gente y... ¡Alejandro se venga a conducir! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Venga, gobernador! Es que lo ven a uno y creen que es fácil. Vamos. Venga. Lo más que le tienen que hacer... ¡Coñonosco! Bueno, pero están listos para el cañonazo de tu vuelta. ¡Venga! ¡Bien, Alejandro! ¡Bien, bien, bien! Hasta con... Me dio miedo y no he empezado. La siguiente categoría es... Empezamos con Gonzo. Lugares para un rapidín. Mi camerino. La cocina. El carro. El baño de un avión. Pues... El baño de la escuela. Aquí atrás las escaleras. En el monte. En la alberca. En el carro de Josie Cuey. En el autobús. Ya había repetido baño también. Bueno, pues ya baño es baño. Conductora, ¿quién perdió? Bueno, parece que fue el baño de un avión. Lo sentí como más fuerte que los otros. ¿Por qué? Oigan, la verdad, yo siento muy honesto. Yo creo que el único que ganó aquí es el público. Porque es todo gustoso. ¿Se quedan aquí? ¿Todos se quedan? Sí, señor. Vamos a los cantas. Sí, claro. ¿Los bailes? Por su cuenta. A lo extra. Los tocas. Pepe Zavala. Vámonos. Ahí venimos. Esto es... Hasta baterista este vato la ha hecho de todo. Y de veras a mí me da mucho gusto, mi querido. Yo sí, yo sé que ya saliste como solista así hace algunas semanas. Sí, así es. Pero puedo presumir que aquí viniste a cantar a un programa en Los Ángeles. Este es el primer programa que hacemos. Tú eres el padrino. La patadita o qué. ¿De verdad? De verdad. Es la primera vez que cantamos el tema y que critiquen en televisión. En tu jeta, Dal Ramonés. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Cuándo tuviste a Josie? El mejor padrino. Así con este saco del mago Frank. En tu jeta, Jordi Rosado. Oye, perdón. No, pero me encantó porque es algo muy diferente a lo que hacías en la arrolladora. Pero sin dejar de tener esa esencia donde la gente te identifica, te reconoce. Pero te veo empoderado, brother. Me da un chorro de gusto. Escuchen la canción. Se llama Y que critiquen. Aquí estrenándose este muchacho, este pollo. Este polluelo hermoso, Josie Cuden. ¡Echa, hermanito! Gracias, mamá. Ahí nomás. Vénganse para acá, Josie. Vénganse para acá. Y ustedes vayanse para allá. Pero que Dios les bendiga. Esto fue Cud9. Gracias. 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 Gracias.